Gracias efectivamente, pese a que se suponía que sería un pulmón verde para Santo Domingo Este y un área de recreación, la zona del cachón de la rubia y su entorno ha vuelto a convertirse en guarida para desaprensivos. En esos montes ahí, desde que hacen sus hechorías, salen a esconderse. Aquí, en esta área, siempre aparecen esos rojitos, siempre aparecen, nadie sabe quién, entonces todo se queda así. Cirilo Peña, quien por más de tres décadas vive en el barrio Juan Pablo II, que lo divide una pared de la Reserva Ecoturística, asegura que hace menos de 15 días desaprensivos mataron a un hombre para asaltarlo en el interior del parque. Cuando están atacando, ahí mataron a uno en estos días, hace 15 días, pero no lo cogieron. Eso es lo que va a decir. Al mostrar su preocupación, los comunitarios indicaron que solo en épocas especiales como en Semana Santa es donde las autoridades colocan un patrullaje policial eficiente. Es un parque nacional de la cachón de la rubia, un play de deporte. Míralo ahí, nosotros no pedimos que nos ayuden. En el parque, donde convergen unas 16 lagunas naturales, los delincuentes pueden entrar y asaltar por cualquier lugar y escapar por donde quieran, así lo consideran los vecinos. Al reconocer el abandono y la falta de seguridad, el alcalde de Santo Domingo Este dijo que están realizando levantamientos con ambientalistas para intervenir el cachón de la rubia. Queremos lanzar el año que viene una licitación para la construcción de uno de los mejores parques que va a tener la ciudad, que es el parque del cachón de la rubia. Así que estamos convencidos de que el cachón de la rubia va a convertirse en un centro de la biodiversidad y de la diversión y la recreación de las personas de Santo Domingo Este. Que no se me desespere la población, que van a tener uno de los mejores parques del país. El Edil indicó además que para garantizar la seguridad de los visitantes al parque estarán incrementando el patrullaje de los policías municipales. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!